No se alarmen, aún podemos ganar, sientan amor, no odien, persiguen sus sueños, ámense, amen a los demás, elijan bien sus batallas en la vida, no dejen que nadie les diga que hacer, no sean negativos, amen lo que tienen. Eva, lo sé. Bienvenidos, Skipper, Kowalski y Rico el Parrandero, la banda está aquí, el ambiente es electrizante. Oigan, en serio, dígame la verdad, ¿ya están todos? Ok, Dave, ¿pero qué hiciste con... ¡Gabeto! Chicos, ahora sí vas a ver, Dave. No me digas. Bueno, me encantó charlar contigo. Ahora, ¿quién de ustedes está listo para hacer una prueba pingüinesca en vivo? Aleja ese rayo letal de Cabo, justo ahora. No es un rayo letal, Skipper. ¿Nos va a convertir en monstruos? Sí, pirirú. ¿Y después qué sigue, Dave? ¡Una invasión! ¡Ay, horribles pingüinos mutantes sueltos en las calles de Nueva York! Sí. Tú eres el monstruo. Sí, yo soy el monstruo. Eso es lo que me ha dejado claro todo el mundo, todos los días de mi oceánica vida. Pero ahora, veamos cuánto los ama todo el mundo cuando ustedes sean los monstruos. ¡Skipper! No puedes quitarle lo tierno a Cabo. Es el bonito, es... es lo suyo. ¿Qué? Es lo único que tiene el enano. Ah, sí eres súper bonito. Ahora, por eso, más potencia. Sara, Pedro, más potencia. ¿Listos? Las negociaciones terminaron. Rico, el sujeta papeles. Sácanos de aquí. El sujeta papeles. Muévete, soldado. ¡No! ¡No te estás subiendo papeles! ¡No! 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 ¡Gabito! ¡Ah! ¡No! ¡Papeles! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cabitu? Ay, no, Cabitu. Lo desintegré. Eso no debió haber pasado. ¡Demente! ¿Lo volaste en pedazos? Sí. En fin, por eso hay que probar las cosas primero. Tendré que reducir la potencia con los demás. A todo vapor, caballeros. Los monstruos tienen una cita en Manhattan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!